¡Qué grande! Está allá la zona metropolitana de Vallarta. Hoy fuimos allá para Mezcales, güey. Allá está lleno de cotos por allá, güey. Sí, güey. Está lleno de cotos, que... Y luego les ponen unos, cada nombre, güey. Coto Catalina la Grande, acá. Le hubieran puesto Catalina Krill, ¿verdad? Cuna de lobos, hijos de su chingada madre, acá. Que esté, hubo, acá una tuerta ahí en el... Que esté una tuerta de seguridad acá que te abra y... No, hombre, güey. Sí, fuimos ahí con Catalina Krill a su coto, ¿verdad? Diamante Catalina la Grande. Dije, ay, cabrón, pues. Mejor Catalina la Grande y no Catalina Krill. No me vaya a picar el ojo, ¿verdad? Vaya a salir una tuerta acá con el ojo picado. No, tienen cada nombrecito que yo no sé, güey. ¿A quién se le ocurren los nombres de los cotos? Los nombres de los fraccionamientos, güey. Ahí nos metimos acá, ahí a una tierra de nadie, güey. ¿Cómo está creciendo? Puro suburbio, pura gente suburbana, güey. Pura gente suburbana, güey. Es lo que está creciendo aquí, es la nueva cultura, puro suburbano. Sí, ves acá los cotos, güey. Y los nombres, acá hay uno que se llama Gaza. Gaza, quién sabe qué es Gaza. Dije, ay, cabrón. Por aquí va a estar Israel también, ¿verdad? Los palestinos. Sí, coto palestino, ¿verdad? Sí, güey. Pero así es, güey. Así somos como una repetición de una repetición, güey. Les aseguro que por ahí también hay una revolución. Y también hay un croc por ahí, güey, ¿verdad? Un pinche sindicato, güey. Sí, todo está planeado, cabrón. En chiquito y en grande. Somos como maqueta de la maqueta, güey, ¿verdad? Sí, güey. Todos esos cabrones que se sienten bien internacionales, háblenme del mundo cuando conozcan la calle, perros. Eso me decía mi padrino. A mí ven y cuéntame del mundo cuando conozcas la calle, perro. El día que traigas acá de la basura, ven y cuéntame que viajaste y que hiciste. Mientras tanto, para mí eres un pendejo, güey. Ah, gracias, padrino. ¿Verdad? A mí tus cosas internacionales y tus mamadas me las paso por los huevos, güey. Sí, a mí cuéntame cómo te metieron la verga. No, padrino, pero a mí no me la metieron. ¿Cómo te metió la verga el alcohol y la droga? Eso cuéntame. Ay, cabrón, güey, no está bien. ¿Verdad? Mamá, mamá, mi padrino me dijo que si se la mamaba me iba a curar. Sácame de aquí. Pues mamá, sea el hijo de su puta madre, pero ya deja de estar chingando. Sí, güey. No, hombre, si el salteador rapaz está cabrón, güey. Sí, el salteador rapaz está cabrón y está al 220, ¿verdad? La puerta mide 1,40 por 1,20. Cabes de culo y cabes de frente, me decía mi padrino, güey. Sí, güey, qué grande está la ciudad, güey. Está llena ahí de dioses suburbanos, ¿verdad? Ahí nomás ves las parcelas, güey, de las casitas chiquitas, güey. Acá como si fuera la de Matrix, ¿verdad? Ahí vives en un cabrón hoyo, güey. En tu celda ahí. Ay, déjame entrar. Parecen celdas, güey. Sí, güey. Parecen celdas, parecen... No sé si han visto las... Donde crian a los pollos, que son así como... Como celdas de malla, de alambre, de gallinero, ¿verdad, güey? Y los tienen ahí con un foco, güey. Para que traguen día y noche, güey. Crezcan más rápido, ¿verdad? Ahí los tienen ahí. Antes decían que les daban efedrina. Para que tragaran día y noche, no durmieran y se la pasaran. Nada más traguen maíz, ¿verdad? Y así crecieran, güey. Ahorita quién sabe qué les den, güey. Ya con lo de orgánico. ¡Qué pollo orgánico! ¡Huevos orgánicos! Y vas y compras el pinche huevo, lo rompes y la pinche yema sale toda licuada, güey. Dices, no mames. Tiene más consistencia un pinche gargajo que los huevos de este cabrón, güey. Sí, güey. Qué cosas, güey. Cómo cambia el tiempo, güey. ¿Verdad? Uno se va haciendo viejo y va viendo las cosas desde otro punto de vista, güey. Desde el punto de vista de Catalino Cril, acá de Cueva de Lobo, ¿verdad? Qué mamadas.